Algunos de los productos que usted necesita para preparar los tamales los encuentra en la Feria del Productor Generaleño, que durante esas dos semanas cuenta con horarios especiales. Este miércoles 23 de diciembre estarán de 6 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el martes 29 de diciembre de 6 de la mañana a 9 de la noche y el miércoles 30 de diciembre de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí encontrará las hojas que requiere para los tamales, el valor ronda los 700 colones el kilo. La venta no está muy buena como años anteriores, según dicen los mismos vendedores. Más o menos, un poquito, un poquito, no está muy buena, que digamos, sí. Pero por eso estamos iniciando la feria, ¿no? Sí, es que esperar a ver cómo funciona hoy la feria, pero sí se ha vendido un poquito, la verdad. A diferencia de otros años, ¿cómo lo ve? Mucho más bajo, sí. El año pasado fue una venta buenísima de hojas, ya este año no. De ahí, un poco baja, sinceramente todavía no ha calentado la venta de hojas, estuvo mejor el año pasado hasta la fecha. ¿Qué será? ¿Por qué creen ustedes? Yo no sé, la economía está muy baja en el país, sí, el cantón ha caído un montón. Sí, de hecho está un poco más barata, el año pasado se encontraba hasta 800 el kilo y este año ya está 500, entonces está muy cómoda más bien. La zanahoria tiene un valor de 250 colones el kilo, el chile a 150 colones la unidad y las vainicas 1.500 colones el kilo. Bueno, para los tamales sí se vende mucho, lo que es zanahoria, porque es una... lo que necesita primero son los tamales, la zanahoria, lo que es papa y todo eso. Sí, yo tengo, pero solo menuda. La gruesa sí está más abajo. ¿Cuánto vale? Esta la estoy tirando a 250 el kilo. ¿La gruesa más o menos en promedio? Está como a 500 kilos. Algunos de los compradores que encontramos afirmaron que no prepararán tamales por ahora. Este año no voy a hacer, bueno, todavía no, creo que no voy a hacer tamalitos por este año. ¿Y por qué así? Cuéntenos. Bueno, porque el hacer tamales a veces lleva un poquito de trabajo y no he tenido como suficiente tiempo. Sí, le agradezco, pero sí, pero sí le deseo una feliz navidad a todo el mundo y que el señor esté en cada uno de los hogares de aquí de Costa Rica y del mundo entero. ¿Quién sabe? ¿Y por qué así? Cuénteme. No, 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 no se puede. ¿Por qué? No, no, no puedo, estoy muy enferma. Pero le gustan, sí, los tamales. Bueno, y es que en esas fechas hasta Santa Claus los visitó en la feria. De parte de la feria del productor generaleño le queremos traer una feliz navidad a todo Pérez Celedón. Mostrar el corazón de la feria a todo Pérez y que sepan que aquí estamos, aportando nuestro grano de arena y nuestro amor a toda la comunidad y a los niños también. Bien.